Ok, y empezamos una nueva grabación, un nuevo vídeo Nada, no sé qué hacer ahora, si ir directamente al templo de... Espera un momento, una misión secundaria Por todo lo que has hecho, me pregunto si habría algo... Por favor Ostras, estaría bien, eh Vale, o sea, símbolo de la amistad O sea, que las botas, digamos, están por ahí, por el templo, ¿no? Templo ancestral Vale Vale, o sea, vamos al... Pues igual consigo las botas, eh, en un momentito Ya que estamos... Igual lo conseguimos en un momentito Vamos a... Vamos a ver, vamos a ver ¿Hay que subir todo o... Igual me compensa más ir por la cascada, ¿no? Más rápido igual Venga, vamos a ir por la cascada Vamos a ir por la cascada Que es más rápido Bueno, no sé si es más rápido, pero es que... Madre mía Sí que lo voy lento Madre mía Uy, ¿qué está pasando? Madre mía Ir contra corriente, macho Voy a subir el monte Mira, vamos a subir el monte Va a ser más fácil Porque... Este cachito de monte voy a subirlo Así a toda leche Porque ir contra corriente Es un coñazo de... De vamos Vamos Así vamos en plan rápido Vale Muy bien, pues... Eh... Pero no sé dónde estarán En el antiguo templo No sé dónde estarán La verdad No... Es que ya miré todo Pero no se me ocurre A no ser que se haya abierto ahora Algún pasadizo O alguna historia Eh... No puedo... Eh, captura, no Eh... No puedo viajar rápido No tengo... No, pero... Quiero ir aquí ¿A dónde me está mandando? Ah, no, pero eso es... Joder, esto es la misión principal Ya decía yo que era para el otro lado Estaba... Estaba todo ahí rayado Que era para el otro lado Eh... Era para aquí Es que igual... Sí Sí, yo creo que voy a saltar por el aire Voy a llegar antes Por el aire Que... Que... Que por tierra Que el viaje se hace Bastante, bastante largo Si no Ya que tenemos aquí Las atalayas desbloqueadas Pues... Aunque puedo dejarlo para después también Pero... No sé si voy a usar mucho en el agua Pero es que... No sé, como que me apetece Igual un poco... Explorarlo, ¿no? Vale, está ahí al fondo Vale, nos llevará un ratito Llegar ahí Porque ahí está justo la región Que estábamos Las cascadas que hemos movido Y justo al lado ahí Veis otro lago ahí Tenemos que ir a ese... A ese lago de ahí, ¿vale? Lo que pasa es que es bastante lento esto O sea... El ir así es bastante lento Por cierto, Nintendo A ver Nintendo, por cierto Abajo como pone planear Eh... Eso está fatal O sea, me refiero Eh... Lo que hace Link No es planear Es echarse en picado ¿Vale? O sea... Le llaman a planear Le llaman echarse en picado Claro Yo las primeras veces Cuando cogí el juego Quería planear O sea, como estoy haciendo aquí Le daba la R Y esto es caer en picado O sea, no es planear O sea... Me parece un error de traducción Bastante, bastante tocho O sea... Bastante grande Esta cascada ¿Qué te lleva? ¿A la parte de arriba? Vale, ya estamos cerca, ¿eh? Estamos cerca Hemos llegado antes de lo que... Pensaba Vamos a ver si puedo encontrar Las botas Es que no se me ocurre Dónde puede estar He estado ahí A no ser que haya cambiado La región A no ser que Se haya cambiado la región No me... No se me ocurre También el no poder bucear Me parece que le quita Bastante... Bastante gracia Al juego Estoy mirando por si Por aquí hubiera... Esto no tiene pinta Por aquí Ahí arriba no creo que esté En el centro ya he estado Porque es donde... Ah, ahí Espera, esa parte de ahí Ah, no hay agua Vale, no hay agua Entonces, perfecto Entonces, sí que se nos ha abierto aquí El camino, ¿eh? Vale, entonces hay cosas distintas Arriba había una puerta Que no me acordaba Pero ahora me acuerdo Que la había visto A ver, vamos a Investigar un poco Por aquí No hay enemigos aquí O sea, directamente No sé No sé ¿Para qué tengo estas tantas gemas Luminosas? Y en total Luego No las No las utilizo mucho La verdad Mira, aquí tengo una bomba Que siempre viene Bien tener Bombitas No puedo subir aquí De la cascada Ahí Vale, vamos a echar un vistazo Desde arriba Mira, ahí podemos atravesar Vale Aquí podemos atravesar Ah, ya están aquí Vale Perfecto, perfecto Muy bien Pues ya podemos No hay casco Zora O sea, me refiero La parte de arriba Zora Vamos a ir ¿Cuál queda más cerca? Igual este, ¿no? Sí Vamos a ir por aquí ¿Qué tengo apuntado aquí? Supongo que sean ruinas O O alguna movida Por aquí lo mismo Será algún esto Algún santuario Alguna historia así Vale, pues vamos a Vamos a este punto de aquí Al Al templo de fuego Vamos a ver Qué tal Qué tal está, ¿vale? Haremos el camino En este Bueno, en directo Haremos todo, supongo Pero en este vídeo Haré el camino Y tal Y luego ya Próximamente Haremos otro vídeo Diferente Con el templo de fuego Igual Si nos da tiempo, ¿eh? No sé Simplemente estoy jugando Un poquito aquí en directo Pues para Pues para jugar un poquito Para jugar un poquito Que me apetecía Jugar con vosotros Mira, ahí hay Hay un templo Es que hay varios templos aquí A ver Aquí tenemos un templo ¿He visto por ahí otro? Ahí arriba ¿Dónde he visto? Aquí Vale Supongo que habrá por ahí Algún otro Yo supongo que habrá que ir A ese poblado que hay O sea O poblado No sé Que son unos ojos O No sé qué es eso Ah Es el El gorón El grande este Vamos a hacer ese santuario Que está cerca Ese en el ocarina Te daba Te daba esto Te hacía La espada Te la arreglaba O sea Tenías una espada Que te podía arreglar No, arreglar no Era como hacer Eh, perdón Hacerla invencible O sea Que no se rompiese Irrompible Invencible Vale A ver si podemos caer En esa isla No tengo mucho Mucha resistencia más A ver si podemos caer En esa isla Mira Ahí hay otro A ver si llego Va a estar justo la cosa Va a estar justo larada Ah 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 Vale Perfecto Ya tenemos otro puntico Vamos a entrar a ver de qué es este santuario No me gustan nada los santuarios de combate O sea, no me... Algunos sirven a tipo tutorial y así Está bien, pero... Me gustan más los de tipo crear Objeto veloz, vale Vale, esto hay que atravesarlo, vale Claramente yo creo que... Esto hay que ponerlo aquí adelante A ver si puedo... Ahí Eso es Ahora activamos esto Perfecto Perfecto Bueno, podemos unir con esto Pero me da que da un poco igual, ¿no? O sea, me refiero... Me da un poco igual unirlo o no unirlo Por aquí arriba hay algo, algún cofre o... No, no hay nada, ¿no? Vale, ahí tenemos como... Vale, voy a juntar uno con otro No sé realmente lo que hay que hacer, pero... Voy a juntar uno con otro Y este de aquí Se puede... No Adiós, se me ha ido para atrás O da igual, o sea que no necesitamos para nada, ¿eh? Pero... Vale, entonces... Esto lo voy a llevar para adelante Lo pego Vale Aquí subimos hacia arriba Todavía no tengo los otros poderes, ¿eh? Vale, subimos hacia arriba Y a esto voy a intentar matarle... Mira, ahí, ahí podemos Vale, perfecto Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vale, ahí hay un montón de bolas Que hay que meterlas todas de golpe O algo así, o... Y... Ah... Ataque más cuatro Vale Vale, y aquí Que A ver, voy a darle para adelante A ver que hace, sin más, por ver a ver que hace Pero esto No entiendo muy bien esto O sea, simplemente es Traer esto todo hacia allá O sea, es que no entiendo muy bien El objetivo de este ¿Se puede coger así la peor? No Quería empujarlo, pero no, no Ah, amigos Espera, espera, espera Espera, espera Que ya Ya estoy visualizando Vamos, tira para adelante A tope Muy bien, muy bien Ah, vale Que tenías que meter suficientes Pero bueno, eso podías hacer incluso a mano Sería largo, pero podías hacer a mano también Ok, muy bien Pues tenemos dos, ¿no? Con otros dos tendríamos un corajuncito más Lo que me llama la atención es El... El comprar, ¿cómo se llama? Los... Los... Esto de los Zonan O sea, para las baterías ¿Sabes? Porque no tengo No tengo ni uno de estos para batería La verdad Vale Vale Rokomuslos que preside y no ha estado excavando, ¿cierto? ¿Ya estáis otra vez con los rocomuslos? Pues yo creo que todo marcha de maravilla Dejad de decir gorotonterías y venid aquí de una vez Tú me suenas Está en mi mismo lugar el link Con esa presencia tuya tan insulsa Visitante Parece que tú no tienes tu sitio Porque parece... Porque parece rey misterio, tío O sea Quería tratar Pero siento Vale Porque aquí no pasa nada atrás Tengo que irme O sea, hay que conseguir los rocomuslos, ¿no? Supongo que sí Supongo que sí Ahora Lo primero que voy a hacer es total Cambiarme el traje Porque no me sirve No me sirve nada de esto Nueva misión ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué es Zafiro? Si no A ver qué nos dice este Este es el herrero, supongo Madre mía Madre mía Vale, o sea, que hay que ir a donde ese tipo Llevarle un rocomuslo de esos Y supongo que Volverá, ¿no? Y te forjará algún tipo de espada O una ventaja para la espada O una cosa así, ¿no? Vale Vale Perfecto ¿Hasta dónde hay que subir? O sea, porque yo pensaba que Igual hay que subir más, ¿eh? Sí, sí, hay que ir bastante más allá Vale, vamos a ir subiendo por aquí Luego no tienes tantas resistencias Que tampoco te importa O sea, no tienes por qué ir Todo lento ahí escalando Ni nada de eso Vale Pues vamos para allá No sé hasta dónde habrá que ir Pero bueno Supongo que estará cerca No creo que esté muy lejos ¿Esto es un enemigo? Ah, no, sí Coño, sí, es una A ver qué herramientas tiene por aquí O qué armas O qué ¿Qué hacen? Ah, tiene armadura Una armadura Para el calor Supongo 700 Resistencia al fuego Quita, quita También sé En serio ¿Me vais a hacer? Bueno, tengo aquí unos pantalones Que no me baja mucho Bueno, no sé ni si baja algo A ver No baja nada el calor ¿Qué mierda de pantalones son estos? ¡Wow! ¡Ostras! A ver, tengo ¿Cuántas rupias tengo? ¡Joder! 724, tío ¿Todo que he ahorrado? No, tío Es que me he dado un poco por saco La verdad, eh O sea Me he dado un poco por saco ¿No hay un santuario por aquí, digamos Para el Acceso rápido? Tiene que haber algún santuario por aquí Ahí al fondo Ahí tenemos un santuario Pero no hay ninguno por aquí ¿En serio? Va, aquí hay un Coloch de estos Seguro Ah, pues no Hay 5 rupias No veo ni un santuario por aquí No No veo nada Voy a tener que comprar ropa O se puede ir con la comida Se podrá con la comida Directamente Voy a probar con la comida A ver si Si me deja Si me deja entrar Es que no me quiero gastar ese dinero, tío Eh Resistencia al calor aquí Ostras, pero está al máximo Ostras, pero es que está al máximo Ir a la sede para conseguirlo Esta es la sede O sea, me acabo de tomar Es el nombre El almacén y un OSG Frente a la sede Lidiando con temas de recursos Pero Frente a la sede Pero ¿Cuál es la sede? No sé cuál es la sede O sea, que tengo que comprar esto sí o sí, ¿no? O sea, me refiero Tengo que pasar por el aro, ¿no? O sea, gastarme todo Pues nada Voy a quitarme la máscara total Vale, pues venga Pues vamos a ir Me acabo de gastar, tío Una comida de estas Como me jode, eh Me jode mucho O sea, muchísimo Esos son los rocomurdos Ahí va, Dios Ahí va, ahí va Esto no me lo esperaba Bueno, es sencillo, eh O sea No tiene mucha cosa Vale Otro toque más Y lo tenemos, eh Lo tenemos Y lo tenemos ¡Gracias! ¡Oh! ¿Quién es la persona conmigo? ¡Sosotros no lo han hecho nada! ¡Gracias! ¡No os hemos conseguido! ¡Nos vemos! Vestida. ¿Se puede romper lo de alrededor? Así como... A ver. Vale, no parece tener nada. No parece haber... No. Venga, tras Zelda. Y me dejan ahí colgado, tú. Dando ahí volteretas. Tiene mal agropinta. ¡Suscríbete al canal! Claro que sí Claro que sí Me he gastado, tío Qué rabia me da, eh Vale, pues Pues nada, falta ir para arriba, ¿no? Esos dragones Me gustaría probar si A ver si se puede subir ahí arriba A los dragones A uno ya me he subido, vale, pero a los demás No Mira, aquí tenemos una Un santuario y aquí tenemos otro Igual hacemos el camino del santuario y subimos Venga, igual hacemos eso, eh El caminito del santuario y subimos Es que no sé si No sé Igual habrá algo ahí en la cabeza del dragón, ¿no? Es que en el otro caso había Algo en la cabeza del dragón Y no sé si No tiene pinta de que Haya nada Tío, veinti... Treinta rupias, tío Todo lo que había conseguido Todas las rupias que había conseguido A la mierda Bueno, por lo menos tengo un traje para el calor Voy a pensar Mira, veinte rupias No está mal, no está mal Habrá que levantar aquí Piedras Muy bien Basta que diga algo Para que no haya nada Pero bueno Por lo menos Vamos a recuperar algo Ah, mira, mira, mira Eso nos viene genial, eh Nos viene la piedrita genial, eh ¿Esto se puede coger? Ah, no, sin más Vale Esto nos viene genial Así llegamos antes ahí Bueno, no está lejos, eh Pero... Archipiélago de Eldin O Eldin Vale, con este... Con este santuario Y con el de arriba Tengo un corazón más O sea, entraremos al templo Con un corazón más Así que... No está mal No está mal Vamos a ver de qué es este... Este santuario Ahí va Esos lagos tienen forma de lagarto No me había dado cuenta Mira la cola ahí Y las patas, eh La clave de la senda Vale Hay que encajarnos todos En el mismo igual Sí, ya veo por dónde va esto Encajas todos exactamente En el mismo Ahí Muy bien Ya está ¿Esa es la prueba? Ahí hay un cofre, ¿no? ¡No! ¡Me cago en la leche! Que quería ir ahí A coger el cofre Vale A ver, es que... Siempre hay como un poco de morraía, eh O sea... En los cofres Siempre hay un poco de morraía Pues nada Pues tenemos ya Santuario hecho No está mal No está mal Son tres, ¿no? Sí Y con el de arriba Cuatro Antes de entrar al templo Iremos a por el corazón, eh Vale Vamos para arriba Oye, ¿no habrá alguna piedra Estas que caen del cielo No, así por casualidad Por ahí, ¿no? Me vendría increíble Ahora para subir, eh Vale, bueno Con tanta resistencia también No es... No es difícil subir Vale Vale No hay santuarios por aquí Damos una vueltica Vale Ya sé que es hacia la derecha Pero voy a subir hacia arriba Para poder volar también Y hacer un poco el camino más Más ameno Vale Eh... ¿Por dónde ando? Vale Sigo esa dirección ¿Subimos un poco por arriba o...? Vale Vale Voy a ir con un poco más de cuidado Que aquí no sé si... Si llego, llego Ok Vamos a ir a la otra... A la otra roca Eso es Perfecto Mira, ese es el... Sí, ese es justamente... O sea, que había que ir para arriba O sea, perfecto Está perfecto Madre mía, ahí camina Cuidado Cuidado que aquí sí que... No sé si llego hasta ahí Con lo que vamos a ir con cuidado aquí Compensa mucho tener la resistencia O sea, compensa muchísimo Realmente... Los corazones se van muy rápido Y la resistencia te sirve... Muchísimo más Aquí tengo un problema, eh Pensaba que había una esplanada aquí Y es que no hay esplanada O ahí arriba igual puedo parar Y la esquinita igual Ok Ok No sé si voy a llegar ahí, eh Creo que aquí puedo descansar un poco, eh Creo que puedo descansar un poco aquí Justo detrás del poste, a ver ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, señor Vale, ya está Ya está, ya está, ya está Perfecto Muy bien Bueno, no está mal, no está mal No pensaba que íbamos a hacerlo del santuario también No pensaba que llegaríamos a hacerlo del santuario La clave del control Ah, que tenemos lo del control Bien, 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 bien Bien, por fin Es que sin esto, la verdad que es un poco coñazo lo demás Pero con el control Mola bastante Voy a sumar los tres No sé pa' qué, pero... Por si luego necesito lo que fuera, pues... Lo sumo Es que mola, poder conducir, mola La verdad ¿Se puede dar la vuelta o...? No, no Hay que... Hay que darlo manualmente, ¿no? Pero bueno Vamos a coger este Este mismo Vamos a coger la pelota Espera, espera, espera No me estoy planteando bien las cosas aquí, ¿eh? Mira, aquí Tener el otro Me hubiera venido genial Porque ahí no hay salida Ahí no hay salida A ver ¡No! Ah, bueno, mira Me ha dejado aquí Genial Genial Vale, y con el otro Vamos a ir al otro lugar Se le puede atropellar Vale, entonces... Vale, pero hay que coger uno de estos volantes Eso es Un volante de estos Y le ponemos aquí, ¿no? Claro, con esto ya... Esto es otra cosa, ¿eh? Esto ya es otra cosa Entonces... Vamos ¡Wow! Ah, puedes... Ah, incluso abajo y arriba puedes hacer ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Muy guay! Vale Vale, pues mientras vamos a... Por los corazones También vamos, eh... Vamos a coger baterías A ver si... Si podemos conseguir baterías Total, aquí podemos teletransportarnos ya A este santuario Así que... Vale Vale, lo primero Vamos a por los corazones También podríamos cocinar algo igual Pero bueno Tampoco, o sea Quitando un jefe Un jefe que fue bastante jodidillo Los otros dos O sea Han sido bastante fáciles, ¿eh? O sea Bastante fáciles Va, ¿dónde está la estatua? Aquí Ya son tres, tres, siete, ocho, nueve ¿Sí? Bueno, ya poco a poco Aparte Vamos a ir arriba A ver si puedo intercambiar aquí algo Vale Vale A ver Cuego de la mina Pero no sé si he conseguido más de estos, eh La verdad No sé si he conseguido más Es que no sé qué elemento había que conseguir Pero había que conseguir cien de esos O sea, es una locura Es una locura lo que había que conseguir A una sola batería No recuerdo exactamente dónde estaba Esta es la parte de la calle ya Ah, esto es lo de la batería Vale A ver Con los cristales energéticos No, no, que me entregues Célules energéticas A ver, a ver Espera, espera, un momento Con los cristales energéticos Va, es que Es que no lo sé Todavía Solo tengo diez todavía Pero arriba podía cambiarlo, ¿no? O sea Si no me equivoco Podía cambiarlo Va, no No sé Da igual Que tenga la batería Eh, vámonos a donde estábamos Eh, estábamos en Aquí En el El volcán Podría cambiarlos Pero Pero no sé por cuántos O sea Sé que podría comprar Algunos en la tienda Pero para una batería Se necesitan cien de esos O sea Algo se me tiene que estar pasando ¿Sabes? Algo se me tiene que estar pasando No puedo hacer nada Ahí Ojalá No puedo subir de aquí Vale No puedo escalar esto A ver Mira Creo que este es el gorolugar Cuando vine a investigar La montaña de la muerte Zelda estaba plantada Justo aquí Fue entonces Cuando me entregó Aquella máscara Tan extraña Me dijo Que Me la pusiera Le hice caso Y ya no recuerdo Absolutamente Nada De lo que ocurrió Después Ahí está Ahí está Madre mía Se ha quedado bien la tarde ¿Y cómo le mató a eso? De un único monstruo De un único monstruo Espérate Que puedo volar ¿O qué? ¿En serio? ¿Qué hay que hacer volando? Qué guapo ¿No? Bien guapo ¿Eh? Cuidado esto Bien guapo Vamos Vamos Nos está atacando Tengo lo cuidado Qué guay tío Esto No Uy ¿Habéis visto Donde ha quedado la roca? Ja, ja, ja Vementos No 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 Oh Ok ¿Esto ya sea el templo ya lo dentro? ¿O cómo? ¿Cómo creéis? Bueno, si es el templo Empezaré otro vídeo Abismo de la Montaña de la Muerte Bien guapo esto, ¿eh? Bien guapo esta parte ¿Qué es esto? Ah, este es el punto... Vale Espera, ¿qué ponía? ¿Me ha puesto algo del...? ¿Del templo o ha puesto algo? Vale, tengo el punto de acceso rápido ahí Subsuelo Vale, ilumina los alrededores Vale, raíz Subsuelo Esto no es el templo todavía ¿Qué hace? Hay un gachapón de estos O sea... No tiene ni un sentido, tío Vale Supongo que todo esto Se podrá romper con el tipo este, ¿no? ¿Dónde está el rocas? A ver, ¿dónde está el tipo? ¿Dónde está el tío? Joder, se ha quedado ahí Madre de Dios Que quiero usarte Ven... Aquí Aquí Búscame Vale, estoy viendo a ver si... Si hay algo por aquí O no sé Aunque no tiene mucha pinta, la verdad No parece... A ver, vamos a ir aquí Ah, mira Las cacharas estas Ah, pero no se pueden llevar Ah, no No, no se pueden llevar, no Ok Pues venga Vamos a... ¿Dónde está? Ven aquí Ven aquí Ahí hay lagartijas Vale, no sé Oh, que esto se está quemando Vale Bueno, espera Voy a usar la espada maestra Simplemente A ver si se rompe Porque la espada maestra Porque la espada maestra Cuando se... Ah, mira Mira Estos danos Me parece que Eso es lo que necesitamos Para la batería Vale, tenemos que una rueda Ok Mira, aquí hay otra rueda Vamos a jugar a esto un segundo Eh... ¿Dónde tengo los...? Aquí A ver Los grifos que nos faltan Mira, este es el de ese Es que no sé si en cada uno salen como cosas distintas O sea, en cada uno de estos que encuentras O bien Es que... No sé O sea, es que aquí no salen ni un... ¿Ves? Todos son ruedas O sea, casualmente lo que necesitas usar ¿Sabes? Oye, darme un... Timón, timón, timón Rueda, rueda Joder, nada, eh No hay... Vale, pero parece ser... Sí Parece que sí o sí hay que llevar Uno de estos No hay. Latino posible. Tanto al Aちら, a genteansá. Gira que... Vale Perfecto, ya tengo Lo que es el vehículo ¿Esto qué es? Espíritu que sea Vale Ok A ver, vamos a ir recto ¡No! Para el otro lado ¡No! Para el otro lado ¡Oh! Vale, voy a sacar uno de estos mangos Aquí Vale Es que si no va a ser imposible manejar esto Bueno, igual lo ponemos atrás Voy a ponerlo atrás Porque el bicho ese va delante Entonces Dejadme en paz, hombre Vale Vale No Vale Un segundo Un segundo Eh... Tengo de piedra Es que creo que esto es lo que Hay que conseguir Sí, 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 sí Esto es justamente para las baterías Me parece lo que hay que conseguir Quieto, 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 quieto ¡Moder, mía! Mira todo lo que sueltan tú ¡Moder, mía! Tenemos un par de cositas aquí también ¡Ey! ¡Ey! Joder Se me ha roto el martillo Vale ¿Esto se puede coger? Sí, vale ¿Se me ha roto ya la espada maestra o no se me ha roto? Sí, ¿no? Sí, parece que sí ¡No! ¡Oh! Vale Vale, vale Ahora estoy consiguiendo esto, eh El... Zonanio este O Zonanio No sé cómo se llama esto Joder Joder, es que hay un huevo de cosas para coger, eh Han dejado un montón ¡Madre mía! No veo nada No veo absolutamente nada ¡Ostras! ¿Veis algo aquí? O sea, es que... No Por la lava esta no podrá ir, ¿no? La maquinaria esta ¿Qué es esto? Joder Pero la raíz esa, o sea... Ostras, si tengo que ir para la otra punta ¿Esto podrá entrar por la lava? Ostras, pero es que aquí hay un montón de cosas, eh A ver Ah, puedo ir por la lava, eh Puedo ir por la lava Vale, vale ¿Qué son estos paws? O sea, son muertos, pero... A ver si puede subir estas superficies Ok ¿Pero que estamos en el mismo lugar, o...? Bueno, si estoy yendo al mismo lugar ¿Pero cómo subo para...? Yo supongo que esto luego se verá todo, o sea, todo enmapeado Y podrás ir por aquí para... Para investigar o alguna movida Vale, habrá que ir ahí arriba Lo que pasa es que ¿cómo...? ¿Cómo subes con el coche esto? Se me hace raro que no se vea nada con lava alrededor, ¿sabes? O sea... Ay, ¿qué estoy haciendo? O sea, por aquí ¡Dios! Es que no sé ni dónde estoy, o sea... Es que... Es que no sé dónde estoy No sé qué es... No sé ni lo que estoy haciendo, o sea... ¡No! 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 ¿Qué hace? ¿Qué es lo que he encendido? O sea, así por... Simplemente por curiosidad ¿He encendido la planta esta, o...? ¡Ah, amigo! ¿Esto qué es? ¿Una luz? Espera que... Espera que tenemos luces, ¿eh? ¡Oh! ¡Los grifos! Cuidado, que aquí te puedes hacer una buena, ¿eh? A ver, a ver, un segundo Eh... Con un par de ruedas más, ¿irá mejor? ¿Como más rápido? ¿O... O es igual? ¿O es igual? ¿Vale? Tenemos un escudo ahí Podemos ponerle igual a la parte de atrás Yo qué sé Vamos a ponerlo aquí, a ver A tope Coño, que he puesto al revés el... La luz ¡Ostras! ¡No! 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 ¡Pero déjame en paz! ¡Qué dicho! ¡Qué imbécil! Ahí, ¿dónde deja ahora? Ahí se me ha ido A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Un segundito, por favor Un segundito A ver, ¿ahora? Ok Vale Mira, hay otra raíz de esas, ¿no? ¿No? Pensaba que habría uno de estos Coloc Pero no... No están aquí Tampoco es que vaya mucho más rápido Con dos ruedas más, ¿eh? Hay más piezas por allá Ah, mira Las baterías me van a venir genial Las baterías van a venir genial Igual podríamos poner toda la luz y tal Pero bueno Huit 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 Ah Huit ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Se rompen! Las baterías se rompen Pensaba que simplemente Luego se cargaban y... Menudo experimento he hecho aquí, eh La verdad que he hecho una mierda de experimento aquí ¡No! Espera, espera, que tengo súper poca vida Tengo súper poca vida ¡Ahí se me ha gastado la... ¡Joder! ¡No me jodas! ¡No! 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 ¡Buah, tío! ¡Me la van a matar, eh! ¡Me la van a matar, eh! ¡Me la van a matar, eh! ¡Madre mía! ¡Que no me maten, por favor! Por lo menos estoy cogiendo bien de esto ¡77 ya! Pues que tengo dos corazones... ¿Cómo se recuperan... O sea, ¿cómo se recuperan los corazones rotos? ¿Hay alguna...? Espera un momento Tiene que haber alguna cosa para recuperar los corazones rotos Un segundo, a ver, voy a buscar A ver... ¿Cómo puedo...? Un vídeo por aquí Carne... Espera, ponía... Más tres... Ah, más tres corazones rotos, vale O sea, que tenemos que buscar como un plato Que ponga... No tendré ni uno ¡Qué va! No va a tener ni uno Bueno... Se me va a hacer cuesta arriba esto, eh No tengo nada para... Corazones rotos No... Nada, no tengo nada O sea... ¿Y este tío qué ha hecho? ¿Cocinar...? ¿Cocinar algo especial o...? Pues no lo sé ¿Cómo curar...? Eh... ¿Puedo causar y reducir tus almas? Literalmente los corazones grises... No puedo... Ta, ta, ta A ver, solución... ¡Ah! Vale, coño Que si pones... Si te pones debajo de una luz de esas... Que también... ¡Ostras! Si hay más de esos ¡Joder! Que hay más de esos Bueno, me van a matar de fijo, eh Voy a ir esquivándoles, a ver ¡Ah! Ya me han visto, tío Me van a matar... Con lo lento que va esto, macho Me van a matar, seguro Ya estoy viendo Tengo que llegar ahí, pero... ¡Ah! ¡Oh, macho! Voy corriendo Me ha tomado por saco Yo creo que voy a llegar antes corriendo Aunque no sé por qué voy en dirección contraria No sé por qué estoy yendo en dirección contraria Pero bueno Esto se supone que me cura los corazones ¡Ay, ay! ¡Ay, qué gusto! ¡Joder! ¡Por fin veo! ¡Ay, qué gusto! ¡Qué gusto! Vale, vale, vale Vale, entonces O sea, es... ¡Ah! Es todo el mapa en el subsuelo ¡Madre mía, chaval! Que tiene todo el mapa en el subsuelo Vale, hay que ir por aquí O sea... Por esta zona de aquí Yo creo que me voy a teletransportar aquí Voy a teletransportarme por ahí Y voy a... Voy a atajar... Por el costado ¡Ay, qué gusto! Que se vea un poco, macho Que está guay el cacharro ese Pero joder, es que es lento Vale, vamos a ir por aquí Vamos a subir por esta parte Eso es Vamos a ir directamente Ahora tenemos que ir Que nos estamos desviando Y al final nunca vamos a llegar Aquí ya empieza la oscuridad otra vez Así que vamos a ver poquita cosa Vale ¿Está lejos esto? Bueno, ostras Hay un cachito, ¿eh? Igual voy a recuperar vida No sé ni cuánto falta Ni... Tenemos que... A ver si hay alguna raíz por aquí Para iluminar el camino Son como las atalayas de fuera Vea, hay una raíz Muy bien, muy bien Vamos Ahora ya hemos cogido Hemos cogido la carrería Bien, 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 bien ¿Eso qué es? ¿Verdad? Hay como algo ahí arriba Pero bueno Eh... Vale, hay que seguir para allá Vale, me da curiosidad ¿Qué es eso? Voy a ir para allá Porque es que me da Me da un poco de curiosidad ¡Ahí va! Hay un bicho ahí con... Colgando No sé No sé qué hace ahí Vale, es algo más grande que uno Y tiembla de forma más intensa Vale Eh... Vale, hay que ir por ahí De fijo Genial, genial Ya estamos llegando Este parece el templo Con tantos raíles y tal Templo de fuego Ciudad perdida de Gorontia Pues yo creo que vamos a dejarlo Aquí He tardado más de lo que quería En llegar al templo de fuego Supongo que guardará por aquí, ¿no? Sí, guardando Ahí está Pues yo creo que vamos a dejarlo justo En el templo de fuego Y... Y bueno La verdad que... Bueno Es que... Joder, como que... Igual seguimos un poquito A ver, vengamos Vamos a seguir Vamos a seguir